Va para los escartines Bueno, para mi familia Me parecía que el mundo era demasiado pa' mí Aquella chica con una sonrisa me hizo entender Pero yo no me he sido tan esperante Quizás extrañe tan alejada mi forma de ser Aquella chica pequeña, chica mejor Lo cual quererla entender Que jamás he sabido si siente por otros Estoy leyendo un mapa orientado al revés Mi chica de piedra, aquí la ves con su pelo negro Me pierdo en él, hace cosas que nunca voy a entender Es la chica de piedra, preguntaré ¿Por qué es tan difícil poder hablar? ¿Y cómo me gusta lo original? Hace cosas que nunca voy a encontrar La llamo mi chica de piedra Hace ya tiempo que voy tras ella Y no tengo respuesta, que dura la piedra Ella es tan simple y tan compleja ¿Cómo me gusta que sea tan argentina? La llamo mi chica de piedra, que jamás he sabido si siente por otros Está cansada de tantos jugones Está cansada de tanto vaivén Hizo coraza contra las mentiras Espero un día poderlas Está cansada de tanto vaivén Que será ella quien ponga las reglas Espero un día poderlas romper Está cansada de tantos jugones Está cansada de tanto vaivén Hizo coraza contra las mentiras Espero un día poderlas romper Está cansada de tantos jugones Está cansada de tanto vaivén Que será ella quien ponga las reglas Espero un día poderlas romper Mi chica de piedra Allí la ves con su pelo negro Me pierdo en él Hay cosas que nunca voy a entender Es la chica de piedra Pregúntale ¿Por qué es tan difícil poder hablar? Y cómo me gusta la origen Hay cosas que nunca voy a encontrar La llamo mi chica de piedra Mi chica de piedra Si la ves con su pelo negro Me pierdo en él Hay cosas que nunca voy a entender Es la chica de piedra Pregúntale ¿Por qué es tan difícil poder hablar? Y cómo me gusta la origen Mi montaña rusa emocional La llamo mi chica de piedra Cómo olvidar a mi chica de piedra